Mariano de Luzuriaga, te saluda. ¿Qué tal Mariano? Buenas tardes, buenas noches, un gusto saludarlo. La verdad que bien, eh. Bueno, volvió a ganar comunicaciones de local, con un rival que también no estaba haciendo bien las cosas, pero lo importante es que no solamente volvieron a la victoria, sino que facturaste vos y fueron tres goles en el global del equipo. Sí, sí, la realidad es que necesitábamos ganar, necesitábamos este resultado porque veníamos haciendo cosas muy mal en cuanto a resultados, más de local, como bien dijiste vos, nos estaba costando ganar, conseguir puntos y bueno, estábamos fuera de la zona de los que entran a reducido, entonces nos viene muy bien la victoria de hoy y para mí convertir, obviamente, suma mucho en confianza para mis compañeros. Bueno, no pudimos estar en la cancha, contanos lo que fue un poco la victoria, ya arrancaron ganando desde temprano, contanos un poco lo que fue tu gol. Sí, sí, bueno, mi gol fue temprano, no sé bien en qué minuto, pero sé que fue en los primeros minutos, fue creo que uno del primer córner que tuvimos y bueno, le gané a mi marca, la verdad que estuvimos practicando esa jugada, es verdad, y después fuimos muy contundentes porque a la próxima llegada convertimos también el segundo gol y creo que pusimos en peligro a Español, fuimos superiores creo yo, aunque ellos también tuvieron llegadas y creo que si hubiesen estado más finos, por ahí el trámite hubiese sido más difícil, pero bueno, se nos dio lo que no se venía dando de golpear en los momentos juntos y de mantener el arco en cero y bueno, es más que nada importante para sumar confianza de cara a todo lo que viene. ¿Por qué no le fue bien lo futbolístico, los puntos con Martínez? ¿A qué atribuís que el entrenador no pudo seguir? Mira, la realidad es que nos da mucha vergüenza lo que pasó en el sentido de que como futbolista dejar a un cuerpo técnico sin trabajo es algo doloroso, no nos da igual para nada. Hicimos un gran trabajo en la pretemporada, éramos superiores siempre al rival en cuanto a juego, en cuanto a tenencia, pero no podíamos cristalizarlo, pero en el área rival no éramos contundentes y también sufríamos en nuestra área. Muchas veces nos ganaban por pelotazos, por estar quizás atacando mucho, no sabíamos pararnos. El error era nuestro, de los futbolistas. El cuerpo técnico de Diego Martínez nos profesionalizó mucho, nos hizo crecer con muchos trabajos e intentó que nosotros crezcamos como jugadores, pero la realidad es que no conseguimos los resultados, somos los responsables de su salida y nos apena, a mí me apena mucho porque es mi amigo, jugué con él en Albois y que se haya ido un amigo, no haber podido bancarlo, más que re un penal la semana pasada fue algo muy duro, pero que se lo acepten la verdad, son cosas del fútbol, a veces no eligen los momentos, las rachas de los delanteros son así, hoy me tocó convertir, creo que hice un buen partido y hay que pensar de acá en adelante. Bueno, es un técnico joven que tiene mucho futuro, también hay que decirlo. Y ahora está Leroy, interinamente. ¿Qué dijo Sergio? ¿Qué les dijo a ustedes? ¿Qué charla le pudo dar? ¿Se sabe si va a seguir? ¿Es un interinato? Mirá, bueno, primero en cuanto le dijiste a Diego Martínez, creo que sí que estoy seguro que va a tener más oportunidades porque trabajan muy bien y estoy seguro que el fútbol le va a dar revancha pronto. Y en cuanto a lo del Leroy, bueno, nos toca a un cuerpo técnico que son ídolos del club, son ídolos de comunicaciones. Leroy consiguió títulos en el club, como el preparador físico Alejandro Estrelau, que ascendió también con comunicaciones, y Andrés Ruf, que es el goleador histórico del club. Entonces, nos toca tener un cuerpo técnico con una identificación por el club muy importante, y ellos nos trataron de crear en nosotros esa intención de dejar todo por la camiseta, de crear ese amor por el club que tienen ellos. Entonces, nos están tratando de devolcar todo lo que ellos vivieron como jugadores, y creo que hoy salió bien, porque tuvimos una entrega muy importante y el partido se dio para eso. Pero no sé para qué, en cuánto tiempo se irán trabajando, es una decisión de los dirigentes. Nosotros intentaremos hacer todo lo posible para que, en el tiempo que estén, se sientan retribuidos con nuestro trabajo. ¿Qué tal, Ángel? Javier te saluda. Volviendo un segundito a lo de Diego Martínez. Tengo entendido, lo tomó por sorpresa la ida de él, porque tengo entendido que muchos de ustedes los llamaron para que siguieran en el cargo, y como vos decías, se había creado un buen grupo de trabajo. Sí, nos tomó por sorpresa. La realidad es que los dirigentes fueron claros. Estaban contentos con la forma de trabajo, estaban contentos con cómo veníamos siendo superiores a los rivales, pero los resultados impulsaban a que los dirigentes pensaban que había que dar un vuelco, un cambio de manejo, y bueno, los dirigentes de los clubes están para eso, para tomar decisiones. Pueden haberse equivocado o no, cada uno tiene su análisis, pero nosotros estábamos conformes con la forma de trabajar, había una armonía importante, pero insisto, nosotros somos empleados del club, y también siempre tenemos que adoptar todas las decisiones para intentar hacerlo mejor. Se fue rápido, a ver, Diego Martínez dejó el cargo, y asumieron Leroy y Rube casi inmediatamente, no hubo mucho tiempo de trabajo. Tácticamente, ¿qué cambios introdujo Leroy y Rube de lo que venían haciendo? No, no, es que tácticamente, bueno, cambiar la táctica, en el sentido que jugamos hoy dos nueve, Julián Rodríguez y yo, que veníamos jugando un solo nueve, quizás, con dos puntas más abiertos. Estrategia, bueno, viste, nadie tiene la verdad de esto, pero quizás nos ordenamos un poquito, unos pasitos hacia atrás en defensa, y estuvimos más de frente y no nos agarraban tanto de contra, quizás eso, pero insisto, la falla con el cuerpo técnico de Diego Martínez no era por la estrategia de él, sino que era un mal funcionamiento y un mal rendimiento de nosotros los jugadores. Hubo una fuerte autocrítica entre ustedes, vos sos uno de los jugadores con mayor trayectoria dentro del ascenso, inclusive en primera división. ¿Qué hablaste con tus compañeros? ¿Qué hablaron en el seno de lo que venía sucediendo para poder revertir la magra campaña que estaban teniendo? Bueno, lo primero que hicimos es eso, es hacernos cargo, es reconocer que no estuvimos a la altura del cuerpo técnico y de cristalizar en resultados de trabajo, que nos hagamos cargo y nos dijimos en la cara que sepamos que nos comimos un cuerpo técnico, que dejamos sin trabajo a personas que habían trabajado muy bien. Insisto, tampoco es que había que machacarse porque no fue intencional, hicimos lo posible, no lo logramos. Lo que sí que tengamos en cuenta es que es algo muy feo que dejar afuera a un técnico que viene progresando e insisto, por ahí a mí me tocó más desde lo personal porque es amigo. Pero bueno, siempre que uno se hace cargo de los errores y de las cosas que no hace bien, creo que siempre salen buenas cosas. Entonces, sabíamos que veníamos haciendo las cosas mal y teníamos que mejorar, teníamos que cambiar. Hoy creo que empezamos a hacerlo y creo que tenemos un plantel para estar más arriba. Lo que noto, lo que me estás mencionando, es que se tocó fondo, hubo una fuerte autocrítica, fuerte, que es importante, y de ahora es más, seguir, empezar a subir. Sí, la realidad es que tocamos fondo porque habíamos perdido los tres partidos local, de cinco partidos habíamos ganado solamente uno, entonces obviamente no era un buen rendimiento. Teníamos que darnos cuenta que estamos para mejorar, hoy lo demostramos, tenemos un buen equipo, e insisto, vamos a intentar hacer siempre lo mejor por el club, aunque no se hagan las cosas, tenemos que siempre buscar la vuelta para mejorar. Muy bien. Bueno, Ángel, lo mejor para vos, sabemos de tus cualidades, la conocen todos los que son futboleros, saben que sos un goleador de raza, se te abrió el arco, y bueno, ahora, ¿cómo bien lo decís vos, seguir escalando y buscar los objetivos de sumar? Sí, 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 te agradezco, la verdad que hacía rato que buscaba ese gol, los delanteros vivimos de racha y vivimos de esto, y a veces nos sentimos inútiles cuando no lo hacemos, y nos sentimos que no servimos, ¿viste? Y por ahí uno cuando llega, yo tengo 36 años, y sé que estoy tratando de vivir y disfrutar los últimos momentos del fútbol, no sé hasta cuándo, veré hasta cuándo me siento importante, pero, insisto, siempre tenemos que dar lo mejor, porque tenemos hinchas y gente que quiere lo mejor para el club, y tenemos que entregarnos, así que ojalá que sigamos progresando. El primer gol en el campeonato fue tuyo, ¿no? Sí, 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 venía muy seco y es el primero, así que ojalá que no sea lúdido. Muy bien, bueno, felicitaciones por este primer gol, y que se abran a muchos más, sabemos lo que te conocemos de hace muchos años, sabemos lo que sos como goleador, así que va a ir todo viento en popa. Lo mejor para vos, Ángel, te decíamos desde la caravana del ascenso. Bueno, les agradezco a su disposición como siempre, así que un saludo a todos.